El cachorro perdió a su familia, pero encontró una nueva madre pato. Temblando de frío, la pata le dio calor y le llevó a dar un agradable paseo sobre su lomo. El calor de las plumas se convirtió en su esperanza para seguir adelante. Desde entonces, el cachorro la seguía a todas partes y la consideraba su madre. La pata también quería mucho al cachorro al que trataba como si fuera su propio hijo. Se preocupaba de que el cachorro se mojara con la lluvia, e incluso cuando soplaba el viento desplegaba sus alas para protegerlo. Cuando la madre pato se convirtió en madre de sus propios patitos, el cachorro jugó con ellos, tratándolos como hermanos e incluso durmiendo juntos. Cuando la madre pato se debilitó tras el parto, el cachorro se quedó a su lado protegiéndola igual que el pato lo había protegido a él. El cachorro aprendió muchas cosas del pato, y los patitos como nadar en el estanque y buscar comida. Se había convertido en un miembro de pleno derecho de esta familia, ligeramente atípica pero cariñosa. Juntos recorrían los campos y los estanques, compartiendo las alegrías y las penas de la vida, unidos por un amor incondicional y una lealtad a toda prueba. Por desgracia, cuando el cachorro se convirtió en un perro grande, su comportamiento cambió y cometió el irreparable.